Bueno ingeniero Henry Alfaro, regidor municipal de Grecia, bueno usted tiene mucha experiencia ya en el problema que hay del cantarillado en el cantón, cuéntenos un poco a que se debe que las aguas negras, gusanos y otras cosas estén provocando estos malos olores prácticamente en todo el centro de la ciudad de Grecia. Bueno primero que nada muy buenas noches Rodolfo, muchas gracias por esta entrevista, te agradezco la llamada y el tema pues como usted sabe, yo le entré a esto justamente cuando hice mi tesis de grado hace poco más de 25 años y la misma se basó en el análisis del cantarillado rubial de la ciudad de Grecia, en aquella época y yo con apenas 22 años levanté todas las tapas del cantarillado de la ciudad de Grecia y justamente en las conclusiones hace 25 años se decía que el gran problema del cantarillado rubial de Grecia era que no era un cantarillado rubial sino que era un cantarillado mixto, un cantarillado que tenía aguas de lluvia pero que también tenía una gran cantidad de focos de contaminación producto de las aguas residuales de casas, de negocios. En aquel momento le puedo agregar que dos de los elementos graves que vimos eran el hospital de Grecia y el mercado municipal, dos fuentes enormes de aguas residuales, recuerdo haber visto allá en la zona del bajo de la pila donde el cantarillado llegaba con las aguas del hospital y en cuestión de unas horas que estuve por ahí cambiaba de color, a ratos verdes, a ratos rojos, a ratos rosados y las toneladas de espuma que se generaban, los volúmenes de espuma que se generaban pues realmente eran muy grandes. Eso es un tema grave, es un tema que tiene la ciudad de Grecia y es un tema que tiene el país en general. Recordemos que Costa Rica, y esto es importante que lo tengamos claro, si en algo está atrasada a nivel de contaminación es en el tema del tratamiento de aguas residuales. Tenemos uno de los países, o somos el país posiblemente más atrasado en tratamientos de aguas residuales de la región latinoamericana. Eso es grave, eso es gravísimo porque si bien es cierto, y lo acaba de decir hace poquito alguno medio nacional, si bien es cierto que tenemos un índice de premiaciones por el nivel de potabilidad que tenemos en el agua, también es cierto que a nivel de tratamiento de aguas residuales estamos muy mal. Esto se vuelve más grave todavía en el caso de los centros urbanos donde la gente ya ha construido tanto que no tiene espacio donde hacer el tratamiento de las aguas residuales. Entonces, es muy común, muy muy común que la gente tenga un tanque escéptico solamente para las aguas de los inodoros. Pero todo el resto de aguas, las de los baños, las de los lavatorios, las de las pilas de las cocinas, es muy normal que aquí en el casco urbano, inclusive en algunas áreas del cantón, estén yendo hacia los caños. Entonces, personalmente, y esto es un tema que es grave, pedimos recién empezando esta administración al Ministerio de Salud que empezara a emitir órdenes sanitarias en todas estas viviendas, en todos estos comercios, para que la gente tuviera el tiempo suficiente, porque aquí esto es importante. Entonces, para quedar claro, el problema que hay de aguas negras principalmente, y los malos olores que la gente está percibiendo prácticamente en todo el centro de Grecia, es porque hay comercios y casas que están enviando las aguas negras al alcantarillado. Así de sencillo. Así de sencillo. Y el alcantarillado es pluvial, no es para otra cosa. Y la ley nunca ha permitido que las aguas contaminadas vayan al alcantarillado pluvial. Es una mala práctica, es una mala práctica y es una falta de responsabilidad con el ambiente. Cuando vemos contaminados el río Valote, el río Coró, el río La Quebrada Pilas, y ya no vemos ahí eso. La vida que antes había, pues justamente es por eso. Mire, a mí me correspondió personalmente, allá por el año 96, 97, hacer el sistema de tratamiento de Copia Victoria, y resolvimos, no sé si usted recuerda, Dolpho, hace más de 20 años, el río Valote era un río negro. En algunas épocas del año era un río donde bajaba el caldo de la zafra del beneficiado. Es sumamente contaminado. Es sumamente contaminado, y la empresa que en ese momento tenía más responsabilidad ambiental con el río era Copia Victoria. Copia Victoria hizo inversiones enormes, enormes, y hoy Copia Victoria no genera carga contaminante sobre el río Valote. Sin embargo, el nivel de contaminación hoy es diferente. Es un nivel de contaminación causada justamente por los habitantes de la cuenca del río Valote. Y hay tubos que van a... Donde hay tubos que salen con agua, vamos a ver, y aquí es un tema importante. Las aguas de los inodoros tienen una carga de materia fetal importante que normalmente, como le digo, en su gran mayoría, posiblemente casi un 100%, estén tratadas en tanques cépticos de mediana o baja calidad, pero están tratadas. Ahora, Henry, ¿qué dejó de hacer la municipalidad este año? Porque este año ha sido... El olor es mucho más fuerte, inclusive hoy pudimos observar gusanos prácticamente en el alcantarillado, aquí en la farmacia central, se ve el excremento en el alcantarillado. ¿Por qué antes no olía o olía menos? Y este año es demasiado ya. Yo creo que ya la gente está desesperada en algunos comercios porque ni siquiera puede estar dentro del comercio, ¿verdad? Bueno, esta es una situación que Grecia ha vivido desde hace muchos años. Yo recuerdo en algunos momentos que tuve oportunidad de estar con la gente del plantel, como por ejemplo Adolfo Quesada tenía cuadrillas en el verano destinadas a lavar algunos sectores de la ciudad, porque ya, sobre todo en la parte de avenidas donde la pendiente es un poquito mayor, el agua tiende a fluir, pero en la parte de las calles, que las pendientes son muy bajas, prácticamente es imposible. Entonces, décadas atrás existía la acequia que venía de Copa de Victoria, una cruzaba por la zona del parque, otra cruzaba por el lado del plantel municipal y otra por el lado de Palín, y con esas acequias usualmente se estaba lavando y mantenía el alcantarillado pluvial de la ciudad, libre de esas cargas de contaminación. Esa acequia hace ya cerca de una década no existe, entonces, hay momentos en los que, por ejemplo en enero, las pintas generan algunas lluvias y demás, eso genera cierta limpieza en el pluvial, pero cuando no hay lluvias, inmediatamente toda esa carga de contaminantes, la gente tira arroz, tira frijoles, tira los fideos, toda la grasa que sale de las pilas, empieza a fermentarse y eso empieza a generar una contaminación enorme de carga orgánica que genera ese olor, principalmente gases, ¿verdad? Gases generan malos olores y generan una cantidad de focos de infección enormes, para nadie es un secreto el tamaño de las ratas que hay en la ciudad, ¿verdad? Y hay unas que son... Esos oloros. Y eso lo hemos vivido muchísimos, sabemos que es un problema, recordemos que justamente a raíz de eso, Grecia había sido seleccionada entre las ciudades a las que se les otorgó un préstamo no reembolsable del Mideplan para hacer el diseño del alcantarillado sanitario, tenemos una de las pocas ciudades que tiene un alcantarillado sanitario totalmente diseñado, apenas de hace menos de 6 años se invirtieron cerca de 150 mil dólares, en un diseño completo está el diseño, está el presupuesto, tenemos planos constructivos, la biodiversidad ambiental no se terminó porque faltó adquirir la finca donde se pueda destinar la planta de tratamiento, según los diseños es una finca que tiene que ubicarse aquí en la zona cerca de, entre Limbo y Puente Piedra, en esta parte, porque tiene que llegar ahí, pues en unos casos por bombeo, en otros casos por gravedad, todas las aguas que van a llegar del tratamiento. ¿Cuál es el tema con el tratamiento? Bueno, particularmente y con varios miembros del consejo, tocamos las puertas de la IA, tocamos las puertas del Ministerio de Hacienda, tocamos las puertas del Mideplan, porque se invirtió en un diseño, pero nunca se resolvió cómo se iba a ejecutar un proyecto. ¿Cómo se iba a financiar? Y el tema es que un proyecto de estos, en este caso, 24 millones de dólares aproximadamente, no son viables vía tarifa, no es como el aproducto, el aproducto se puede sostener vía tarifa. En el caso del tratamiento, la inversión es tan grande que lo normal es que estos proyectos tienen que hacerse con fondos no reembolsables y lo único que se le cobra al usuario es la operación y mantenimiento. Entonces, para que acabe, el proyecto de alcantarillado en Grecia vale 24 millones de dólares. Así es. Entonces, había que buscar fondos no reembolsables en algún... Hay que buscarlo. En un internacional muy probablemente. Hay que buscarlo, tiene que ser un organismo internacional. Nosotros llegamos muy cerca, nosotros hace dos años estuvimos sentados en el Ministerio de Hacienda con Paola Benavides, tuvimos una llamada con la gente del Fondo del Banco Mundial y básicamente lo que ocupábamos era una carta de compromiso fiscal donde en ese momento el que era Ministro de Hacienda, Averio Fallas, estuviera de acuerdo en adquirir un compromiso de reembolsar para que el BID nos ayudara a hacer una alianza público-privada y pudiéramos echar adelante el proyecto. Sin embargo, la administración de Guillermo Solís, a pesar de que en su momento lo trajimos acá, le pedimos específicamente ese favor porque el tema fiscal del país no nos quiso firmar la carta. Sin embargo, es una tarea importantísima ahora que estamos en elecciones para que el futuro alcalde le entre de lleno porque Grecia merece un alcantarillado salienta. Ahora, mientras tanto, ¿qué solución puede tener la gente del centro de Grecia y la gente que viene de otros cantones y otros distritos de alrededor de Grecia? Y porque todos estamos bajo contaminación, ¿verdad? Oler esto, ¿no? Caminar por las aceras de Grecia es un atentado prácticamente en estos momentos. Así es. Es un tema crítico, es un tema de salud pública. Yo creo que acá hay dos temas. Uno, una realidad, no podríamos pensar en decirle al Ministerio de Salud, mire, vaya a la orden de sanitarias porque cerraría el cantón de Grecia. O sea, sería muy poco los comercios que... Y aquí cerrarían toda la cuadra principal del campo de Grecia. Podrían resolver su tema sanitario. Creo que la municipalidad va a tener que lavar esas alcantarillas. Constantemente. Simplemente jalar agua con camiones. Creo que hay que hacer un proceso de limpieza. Es urgente. En el tanto y cuanto no se pueda solucionar con medidas más de mediano y largo plazo. ¿Presentaría usted una moción en el Consejo Municipal para que esto se dé lo antes posible? Esperaría hacerlo el próximo martes de hoy. Muy bien.